El mejor puto capítulo de Chainsaw Man ¡Tomen esa! NPCs del movimiento Fujimoto están de cadencia ¡Los voy a reventar! Bueno, me calmo Hola, ¿qué tal? Mis felices de Chainsaw Man En el video de hoy vamos a hacer lo mismo que hace Padre Moto Combinar ideas hasta que salga algo bueno Bueno, no Hoy estaré echando unas buenas teorías acerca de qué es lo que podrá pasar en el próximo capítulo Y de encima un resumen muy breve del cap Como para que todo tenga sentido mientras explico Así que ahora, menos decadencia y más acción ¡Comencemos con el video! Bueno, para empezar, antes de iniciar con las teorías bien mañacotas Hagamos un repaso rápido del capítulo Todo empieza con el asalto a Manorma de Patataman, los puertos y los demonios autistas A la sala de operaciones donde Denji fue convertido en rompecabezas Cindy Siguiente paso, toman el control del sitio e inicia una disputa con los doctores Por sobreexplotación e infravaloración de su trabajo Y se hacen con el cuerpo de Denji de una vez por todas A continuación, el demonio de trabajo y la pereza ataca Y los puertos son puestos para armar el cuerpo de Shinzo Man Mientras los perezosos de Joru, el katana y clavo ven de nuevo en una esquina Mientras van armando el cuerpo de Denji, nos dan la revelación del capítulo El miembro de Denji era tan, pero tan enorme Que le dieron casa propia para que viviera más tranquilo Ahora falta ver si sus hermanos bolas y huevos pudieron mudarse O a cada uno le dieron un terreno propio Bueno ya, que Joru se arde y pide que dejen de maniosear su comida Paso siguiente, hay una pelea interna entre los demonios autistas Para ver quién está más pendejo Pero lo dejan en empate A esto pasamos a otra parte del escenario Donde Coveno no binario encuentra la cabeza de Denji Y trae a sus compas para hacerle el unboxing a Asa Entonces Asa ve la cabeza de Denji Y queda como toda una pendeja con la boca abierta Por no creerle cuando en el pasado se lo dijo Pero toda la fiesta termina cuando entra en escena la lesbiana Y todas las mujeres hetero se van a esconder Dejando a Patataman y los puertos como única esperanza de victoria contra Quanxi Y aquí terminaría el capítulo de esta semana Ahora sí, ya habiendo hecho mi resumen autista Pasemos a mis teorías fumadas Modo Pochita vs. Quanxi En estos momentos Denji se encuentra hecho pedacitos Y la única manera de volverlo a pegar y revivirlo Es tirando de su cuerda y arranque Suena todo muy fácil Solo sería que Coveno o uno de sus puertos amigos Tiren de la cuerda del corazón Pero el verdadero problema es ¿O sería? ¿Quién va a aparecer cuando eso ocurra? ¿Denji transformado o Pochita en su modo destroyer? Siendo que la última vez que vimos a Denji Este estaba hablando con Pochita para que le ayudara a encontrar a Nayuta Sin embargo Pochita no accedió en ese mismo momento Debido a que Denji estaba anestesiado Y para que él pudiese aparecer Era necesario que tirase su cuerda y arranque Al igual que lo hizo en la pelea con Machima Entonces el punto aquí es Cuando alguno de los personajes tire la cuerda Es muy probable que se transforme en el motosierra versión Pochita Y como de momento la única que está armada Y dispuesta a darse madrazos es Quanxi Pues es muy obvio saber lo que pasará Su trasero lésbico será rebanado por Pochita Y paso siguiente puede que se arme la pelea del Katana y Yoru contra el motosierra Aunque a ese enfrentamiento no podría darle un ganador Ya que puede que se den unos cuantos giros argumentales con Denji y Asa Yoru enamorada de Denji Por fin mi campo Los Ships Bueno para iniciar este tema debemos comenzar sabiendo Cómo funciona la relación de Asa y Yoru con su cuerpo compartido Entonces resumiendolo mucho Estas dos pendejas comparten el cerebro Siendo cada una la dueña del 50% de esto Por eso es que Asa aún sigue viva a pesar de que Yoru tomó su cuerpo Pero al compartir la misma materia gris su cuerpo no es lo único que comparten Sino también las emociones, sensaciones y sentimientos Recordemos que todo esto pasa por el mismo cerebro Entonces teniendo esto en cuenta me gustaría destacar que en cierto momento Asa se enamoró de Denji Y estos sentimientos también los pudo sentir Yoru Así que ya con esto dicho podemos volver nuevamente al escenario de la revelación de la identidad de Shinzo Man ¿Qué creen que va a pasar con la sentencia de ejecución de Yoru? Pues obviamente no se va a dar Esto debido a los sentimientos de Asa por Denji Los cuales también puedes sentir ella Además agreguemosle a la receta que como ahora sabe que él es Shinzo Man Los sentimientos de todas las veces que la salvó pasan directamente a Denji Volviendo casi imposible o mejor dicho imposible La venganza del demonio de la funa Pero eso sí, esto puede traerle cierta ventaja a Denji Primero, porque podrá hacerlo volver a la normalidad Si es que acaso se descontrola mucho en el modo Pochita Y segundo, puede ayudarlo a encontrar a Nayuta O también puede que sea una trama donde Asa deba encontrar a Nayuta para volver a vender a la normalidad Mientras este es manipulado por Kiga para cumplir con su objetivo real Ya que es muy obvio que todo esto estaba planeado para hacerse con el poder del motosierra Así que puede que también tengamos evolución del ship y un nuevo enemigo desbloqueado No sé, puede que sean cosas mías pero está bastante, bastante fumado Solamente voy a decir una cosa Se vienen cositas épicas Si les ha gustado el video, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse Que eso me ayuda un montón a crecer Gracias a WTN por hacerse miembro del canal Ahora se parte de las filas de Silverman Army Y como siempre dejadme un buen like si les ha gustado el video Y ahora sí, nos vemos en un próximo video